hola muy buenos días a todos hoy les voy a hablar sobre el limonchelo se fabrica principalmente en italia originario de italia y es muy simple de realizar se necesitan cuatro ingredientes tres importantes el alcohol las cáscaras de limón y el azúcar las cáscaras de limón deben ser sin la parte blanca sacar todo lo que pueda ser químicos de las cáscaras podemos cepillar digamos dejando correr bajo el agua abrir la llave del grifo y dejar ahí y ponerse a cepillar las limón por limón lo otro que tenemos que hacer es tener un frasco suficientemente grande para poder dejar las cáscaras mezcladas con el litro de alcohol después de eso se deja reposar mínimo por diez días máximo por un mes sorrento es una comuna una municipalidad que pertenece a la ciudad de nápoles o nápoles y es un lugar maravilloso que tiene un limón particular mucho más carnoso con una cáscara o flavedo irregular y es un limón mucho más grande eso tiene un perfume y un sabor mucho más exquisito por lo tanto este licor cierto limonchelo de sorrento viene a ser el mejor limonchelo de la italia y se deja reposar el litro de alcohol un mes con las cáscaras del limón de sorrento si nosotros entonces usamos cualquier limón mínimo lo vamos a dejar reposar por 10 días después de esto preparamos aparte un jarabe de un litro de agua con 700 gramos de azúcar mezclamos hacemos el jarabe y una vez que esté frío lo mezclamos al alcohol y a las cáscaras debemos colar y eso se puede dejar reposar también algunos días se toma en vasito pequeño se usa como digestivo para después de las comidas seguimos teniendo el limón para poder usar en las ensaladas usamos la cáscara que es algo que generalmente se vota por lo tanto no es no es difícil de realizar eso sería todo salud les agradezco y hasta un próximo vídeo